Nosotros somos la mayor fuerza que hay en Radio 3D. En frente de a mí, uno contra uno. Aquí y ahora. Fenomenal, yo simplemente vengo aquí a reivindicar mi derecho también a pegaros a vosotros. Única discusión es que sobre todo este. Los vendedores de esos 5 combates se enfrentarán en el próximo show a un combate de 5 bandas y el que vencerá se llevará el Valentín de Riot Reef que te permitirá no estar por cualquier título, en cualquier momento, en cualquier lugar. y ahora sí. ¡Es el momento de nuestra partida! Nosotras vamos a ganar los maletines a buen recado. Si antes estaba seguro que me iba a llevar un maletín, ahora no hay duda, me llevaré los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a seguirlo, voy a ganar. Solo o con ayuda y quien sea. Pero yo voy a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Declaro aquí! ¡Que el próximo show usaré el Maltex! Si eres la mitad de hombre de lo que dices, usarás también el Maltex junto a mí en el próximo show Un combate completamente legal. Gallina. 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 ¡Eso, hombre! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Hopkins! ¿Muchas gracias? ¡Yo tomo bien! ¡No voy a caminar! ¡Suscríbete al canal!